El gobierno autónomo municipal de la ciudad del Alto porque se ha lanzado una nueva aplicación para todos los teléfonos inteligentes para ayudar a las personas de la tercera edad desaparecidas. ¿Estoy bien? Raquel, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida. ¿Cómo está? Buenas noches. Gusto de saludable, ingeniero, gracias por acompañarnos. Cuéntenos a ver la buena noticia. ¿Estoy en lo correcto? ¿De qué se trata este anuncio? Así como lo señalaste, César, el municipio del Alto, la cabeza de nuestra alcaldesa Soledad Chapetón, viene trabajando a favor de la población vulnerable. En este caso son los adultos mayores, los cuales se han visto muy afectados porque, comentarte que el año pasado, en la gestión 2017, hemos atendido como municipio 78 casos de extravío, los cuales los adultos mayores ya salen de su casa y ya no saben dónde tienen que ir posteriormente. Se desorientan, se pierden. Sí, y en esto nos hace referencia lo que es la Guardia Municipal, la policía, que en muchos casos nos ha traído hasta las oficinas. Es por eso que con esta aplicación y más que todo que es el fruto también de la red interinstitucional a favor del adulto mayor alteño, se ha tenido esa necesidad de poder colaborar a la población y que la población también nos vaya diciendo si es que ha encontrado este adulto mayor. Porque al tener este tipo de casos de extravío en los cuales alrededor de 16 adultos mayores han sido reinsertados nuevamente en su hogar, pero requiriendo un refugio transitorio por dos a tres días, en algunos casos hasta semanas, porque no se ha podido lograr encontrar a sus familiares. Ahora con la red interinstitucional, lo que nosotros estamos queriendo lograr es que la población ahora nos pueda colaborar a encontrar a nuestros adultos mayores y también puedan ver quiénes son los que están siendo buscados. Este es el trabajo que se ha realizado en coordinación con la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana, en coordinación con la Dirección de Tecnologías. Ajá. Ingeniero Alejandro Michel Uriarte, Director de Tecnologías, es otro de los servicios, digamos, que se ha puesto para la ciudadanía, para poder ayudar a las personas desaparecidas. Sí, evidentemente. El día de hoy hemos subido a la plataforma de Google la nueva aplicación del municipio del Alto. Es esta aplicación denominada Yayo. Yayo se llama. Yayo el Alto. ¿Para cualquier sistema? Sí, ahorita estamos implementándolo inicialmente para Android. De aquí a una semana y media ya lo vamos a tener para dispositivos iOS, para iPhone. Esta aplicación es sumamente amigable. Es fácil de utilizar. Obviamente lo va a utilizar el público en general para poder identificar algún adulto mayor que se ha extraviado. El Alto trabaja en dos coordenadas, que es menos 16 y menos 68. Si alguien en otro municipio pueda registrar este caso, obviamente la aplicación es sumamente inteligente para decir que este caso no es del Alto, este caso es de otro lado. Ah, claro. Y lo va a filtrar. Ok. Ahí lo vamos a tener. Entonces es sumamente fácil de usar, como ustedes pueden estar viendo. Ya cualquier persona puede descargar. Se llama Yayo el Alto. Yayo. Tiene varias bondades. Tiene un formulario donde vamos a poder subir la foto del adulto mayor. Y los datos. Y los datos. Fácil, digamos, tal persona, ponemos la fotografía, el nombre de la persona, ¿qué más? ¿Otros datos? Edad, tal vez, o carnet, vestimenta que lleva puesto, si conoce el nombre de su hijo, si se acuerda algo de su familia, por lo menos. Entonces, todo eso se podemos registrar. Se puede registrar todo esto y el número de referencia, dónde se encuentra, dónde lo ha encontrado. Así es. O sea, cualquier persona que encuentre una persona a tercera edad extraviada puede subir utilizando esta aplicación. Así es, sí. Inicialmente, incluso tenemos acá el botón de emergencia para llamar directamente. Entonces, este número le comunica directamente con la unidad del adulto mayor. Vaya, qué interesante. ¿Cómo se llama la aplicación? Yayo El Alto. Yayo El Alto. Naira, preste mucha atención. Yayo El Alto. A nuestros amigos en la ciudad del Alto. Toda la gente se pierden todos los días nuestros adultos mayores, ¿no es cierto, Naira? Cierto, es una preocupación, sobre todo cuando salen de casa solos y pues quieren hacerlo, ¿no? En ocasiones no hay cómo contradecirlos y resulta una gran realidad esta aplicación. Lo decíamos, Tracer, es una forma tan importante de utilizar la tecnología a nuestro favor. Raquel, ¿cuántos ancianos aproximadamente, cuántas personas de la tercera edad se pierden y reciben reportes ahí en la defensoría, en la unidad del que dirige usted? Hasta la fecha hemos recibido, si estamos hablando desde el mes de enero hasta lo que comprende marzo. De esta gestión, no más, sí. Hemos atendido alrededor de unos 20 casos, los cuales han sido resueltos, hemos recibido incluso varias referencias. Estamos hablando del hogar Rosaura Campos, que ha habido días como en sábado y domingo que un efectivo policial les ha llevado hasta este hogar. La policía también ayuda mucho. Nos ha ayudado en gran manera y también la ciudadanía a veces se preocupa, los ven ya extraviados en una esquina y dicen, ¿qué está haciendo? Y eso le pregunta, ellos les dicen, no sé dónde vivo o no sé qué tengo que hacer. Entonces, por esta necesidad lo traen a la unidad de adulto mayor, a veces la guardia municipal incluso. Y nosotros ya le hacemos la pregunta, incluso vemos si realmente se encuentra delicado de salud o no. Porque ha habido casos en que han estado con aparente problema renal. Y de esta manera nosotros tenemos que hasta llevarlo a un centro médico para ver si va a estar estable o no. Y más que todo que la aplicación nos va a ayudar en gran manera para que también la población conozca. Si han estado buscando a su familiar, lo van a ver en la fotografía y ya pueden dirigirse directamente a la unidad de adulto mayor. Pero además hay la posibilidad de hacer una llamada de emergencia. Es decir, a ver, ¿qué quiere? Hay que entender el por qué se lanza esta aplicación. Para que nosotros, los ciudadanos que estamos en la calle, no pasemos por desapercibidos ante la necesidad probablemente de una persona a la tercera edad. Que se encuentra desorientada, se encuentra perdida. Tenemos que acercarnos a ayudar, debemos ser solidarios. Esa es la intención de esta aplicación que ha sido creada justamente de manera sencilla para todos los jóvenes, las señoritas, las señoras, los caballeros. La gente que transite en las calles de la ciudad de Alto y que encuentra probablemente una persona de la tercera edad como lo hacemos casi siempre. Vemos a algún ancianito, nos preocupamos, ayudamos a cruzar la calle, pero probablemente esté extraviado, así que esta aplicación pueda ayudar. Raquel, importante, gracias Alejandro por estos minutos. La aplicación ya ha sido lanzada esta jornada. Ustedes la pueden descargar en sus teléfonos, especialmente el sistema Android, la próxima semana para iOS. Y así que todos podremos ayudar a las personas de la tercera edad. Gracias Raquel. Muchas gracias a ti, César. Gracias Alejandro, ha sido muy amable. Un placer. Gracias Raquel. Gracias por estos minutos. Nos vamos a la pausa. Enseguida estamos de regreso. Así es amigos, quédense con nosotros de las buenas noticias que nos gusta compartir con ustedes. Gracias por elegirnos. 2354, volvemos.